Este es uno de los olivos que tengo en Asturias. Sí, sí, en Asturias es posible tener olivos. Es más, estos son sus frutos, las aceitunas. Si ya sigues mi perfil en Instagram o este canal en YouTube, no te coge por sorpresa, porque en varias ocasiones te había hablado sobre cómo plantar un olivo, cómo escoger una variedad de olivo que se adapte a un clima como el de Asturias, con inviernos fríos y con épocas lluviosas y sobre todo cómo realizar la correcta poda del olivo para conseguir fruta, para conseguir el fruto, la aceituna. Si no lo has visto o no te acuerdas, por aquí arriba te voy a dejar un listado de tarjetas con un recopilatorio de vídeos sobre el cultivo del olivo. Incluso en mi perfil de Instagram te enseñé la carga de polen que tenían las flores durante la primavera. ¿Lo recuerdas? De lo que nunca te había hablado hasta ahora, es de los problemas que puedes tener si cultivas un olivo en casa. Por ejemplo, qué es la mosca del olivo y cómo controlar este insecto tan fastidioso que, por cierto, es la plaga más extendida en el cultivo del olivo. Los días oscuros se van con el sol radiante y cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque exquisito ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. ¿Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias? A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado estos campos, con el canto del gallo me levanto, laderas del naranjo. Las hembras de la mosca ponen sus huevos dentro de las aceitunas y esto hace que el fruto se caiga antes de tiempo, antes de formarse la aceituna por completo. Por lo tanto, hay una pérdida de la cosecha, baja la producción y la calidad y la cantidad del aceite en el caso de las aceitunas que no sean de mesa. Además, las aceitunas dañadas son más susceptibles a otras enfermedades y pudriciones. Normalmente, la mosca ataca la aceituna en un momento muy concreto de la maduración, cuando el hueso empieza a estar duro. Es decir, más o menos, para que te hagas una idea, a finales del verano. Y este es en el momento en el que tienes que tener más cuidado con esta plaga. Aunque la actividad de la mosca es más intensa en otoño, cuando las temperaturas son más suaves y cuando las aceitunas están en su punto óptimo de maduración, la captura de la mosca del olivo se realiza a lo largo de todo su ciclo de vida, pero especialmente se pone foco en tres épocas concretas del año. Durante la primavera se colocan trampas para controlar a los adultos que salen de la hibernación, es decir, a las moscas que despiertan. Después, a lo largo de todo el verano, se intensifica la colocación de las trampas. Es una forma de monitoreo. Se controla la densidad de población y si se detecta que hay mucha plaga o que la plaga sube, aumenta el número de moscas, entonces se toman decisiones y se aplican tratamientos fitosanitarios. Es decir, hacemos una pulverización con un insecticida específico. Y mi consejo personal es que después de la cosecha, durante el otoño, a lo largo del otoño, aunque bajen las temperaturas y la población de moscas disminuya de forma natural, mantengas el trampeo para hacer un control y de esta manera intentar, digamos, bajar el número de moscas que sobreviven a la temporada siguiente. Es decir, intentamos controlar la natalidad de moscas y si podemos reducir el número de individuos adultos, después, en la siguiente temporada, habrá menos moscas que se puedan juntar, que puedan formar familias y que puedan venir a buscar comida. Las trampas se colocan en una zona terminal de una rama del olivo a una altura entre 1,40 y 1,80 metros sobre el suelo, preferiblemente en zona sombría de la copa. Es decir, hay que evitar el sol directo. Hacer una trampa casera es muy sencillo. Se perfora una botella como esta a unos 2 o 3 centímetros del cuello. Sirve una botella de agua o de un refresco. Se realizan 4 agujeros de entrada pequeños y se llena la botella hasta la mitad con vinagre de manzana y se añaden unas botas de jabón. El típico que usas para fregar los platos. Después se rellena el resto con agua un poco por debajo del borde del agujero y se cuelga del árbol. Pero lo cierto es que a mí ese sistema no me gusta mucho porque la mayoría de los que hacen esos vídeos agujereando botellas lo que no te cuentan es que debes cambiar o sustituir el atrayente, el líquido del interior cada 15 días o cada semana dependiendo del tiempo. ¿Por qué? Porque el atrayente pierde eficacia y entonces no sirve de nada. Por eso a mí me gustan más para este tipo de trampeos las trampas comerciales que son bastante económicas y que por cierto en el caso de la Super Trap de Química Masó tiene un atrayente sólido en lugar de un atrayente líquido muy similar al de la mosca de la fruta pero específico para la mosca del olivo y que tiene una duración de 365 días. dura un año completo el atrayente y la pequeña aplicación de insecticida que hay en el interior de la campana que es lo que hace que la mosca se quede cao cuando entra y no pueda salir. Como el atrayente es específico para bastrocera oleae es decir selectivo para la mosca del olivo no me preocupan otros insectos y además este producto es apto para utilizar en agricultura ecológica. esta trampa es recomendable colocarla tres meses antes de la fecha prevista de la cosecha o antes de que los frutos sean susceptibles al ataque de la mosca de la fruta y la densidad de trampeo es de una trampa por cada cinco árboles una trampa por cada cinco olivos los ataques de la mosca del olivo y de la ceratitis capitata que es la famosa mosca de la fruta y que si no conoces te dejo por aquí arriba enlazada en una tarjeta en otro vídeo muy interesante de mi canal suelen disminuir su actividad durante el otoño por la bajada de las temperaturas pero no te confíes y por eso es muy importante la observación en el huerto y en el jardín que te des una vuelta por el entorno y que la poca fruta que pueda quedar en los árboles te dé una pista de si sigue habiendo o no actividad cerca por eso es importante seguir el consejo que te contaba antes en este vídeo que es mantener el trampeo hasta el final de la temporada de otoño yo normalmente lo suelo recoger durante el invierno o a finales del invierno porque la trampa colocada en el árbol no me molesta y cuando termino las tareas de poda o cuando voy a empezar la poda si tengo mucha madera alrededor retiro las trampas y entonces espero a la siguiente primavera voy a cantar hasta que llueva y regue el campo voy a cantar porque a este sol ya no la aguanto voy a cantar para ver las nubes llorando voy a cantar bien alto laderas del naranjo es el flash tío que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo planto de mi árbol el cuidado de la naturaleza será por algo contaminar el planeta que yo salvo salvo los días oscuros se van con el sol radiante cultivo algo puro no entiendo de conservantes comida en abundancia pero con toque exquisito ponte otro vídeo pa que abras el apetito aplica me